El regreso de la Dama de Elche a la ciudad donde se halló hace ahora 126 años es un anhelo de todos los ilicitanos y de los amantes del arte íbero, la historia y la arqueología de toda la provincia de Alicante. Es por ello que el alcalde Pablo Ruz ha convocado este viernes un pleno extraordinario donde se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar al gobierno de España la cesión temporal del busto tras la negativa de hace unos días dada por el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Aunque no exento de debate político, la Corporación Municipal de Elche ha aprobado por unanimidad que la Dama de Elche vuelva temporalmente a su ciudad después del no rotundo que dio el ministro Iceta al alcalde Pablo Ruz. A un anhelo de la ciudad de Elche, hoy saldrá de aquí un acuerdo por unanimidad, que es lo importante. Hagamos cosas diferentes, como que hemos un pleno extraordinario, pongamos en marcha la sociedad civil, pongamos en marcha todo el municipio para obtener respuestas distintas. Gracias por el consejo, porque es el consejo que hemos aplicado y que de hecho hoy se materializa con este pleno. Lo que para muchos puede ser un busto, un hallazgo arqueológico y nada más, y no han entendido el significado en identidad, en sentimientos, de la conciencia colectiva del pueblo ilícita. Los grupos de la oposición han respaldado esta petición, a la que se le añade una enmienda presentada por el Grupo Compromís sobre la reivindicación conjunta de la Corporación, aunque con reproches al Gobierno Municipal, formado por Partido Popular y Vox. Los intereses de los solicitantes y las solicitanes en el retornamiento definitivo, no lo olvidemos de la dama de Elche. Muchas gracias. Hay que hacer un planteamiento diferente, porque si no, y le pasará a usted con compañeros de otros territorios, como nos pasa a los demás, que ya empieza el soniquete de que si los de Elche siempre estamos con lo mismo. Creo que debemos hacer algo diferente. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, lamenta la negativa dada hace unos días por el ministro Iceta y ha recordado que la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, permitió en 2006 la exhibición temporal de la dama con informes idénticos. Desde la Real Orden de la Dama, presentes en esta sesión, han celebrado la unanimidad política en este asunto tan importante para el patrimonio ilicitano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!